Dios te dice Dios te dice Dios te dice Dios te dice Mi corazón es tuyo Señor Y por tu sentación quiero andar Jesús El mundo te necesita Mi nación te necesita Yo te necesito Jesús Nada ni nadie De tu palabra me hará dudar Mi vida es tuya Mi vida es tuya, oh mi Dios A tu servicio la dejo hoy Aún soy joven, mi Señor Te necesito cada día Mi vida es tuya, oh mi Dios A tu servicio la dejo hoy Aún soy joven, mi Señor Te necesito cada día Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es la salvación para la humanidad Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es la salvación para la humanidad Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es la salvación para la humanidad Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es la salvación para la humanidad Porque yo no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Mi vida está en tus manos, Señor Yo no me avergüenzo del evangelio